¡Suscríbete al canal! Nomás con que tengan una transmisión chingona, pa, nada más con eso Sí, mire, venga, ya verá que aquí todo sale bonito, mire Pues yo aquí no veo ningún jonque, pa Ahí, mijo, no sea tonto, mijo, mire, ahí, vea, véalo Oiga, 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 mejor vámonos por acá, mire, ahí están unos maleantes No, me la pelan, jefe, usted sabe que me la pelan, vámonos por aquí, hombre, chingado Ya, me quiero ir aquí a la verga No, pues si está fuertote usted, mijo, pues vámonos, pues pa' qué ¡Ey, pinche puto! ¿Qué chingados andan haciendo aquí, cabrones? Cámara, puto, aguante, aguante, güey ¡Eh, eh! Miren mi pinche filarote, vato Y mire, lo traigo añadido con una pinche serpiente, vato ¡Eh, puto, eh! Y miren mi pinche pistola, puto ¿La quiere adentro qué, puto? ¿Y usted qué, pinche viejo culero? No, hijo, no me digas así Sí, jefe, jefe, tranquilo Tengo miedo, hijo Jefe, mire, póngase atrás de mí, a ver ¡Qué puto, eh! ¡Eh! Mira, mira, mira Pinches pectorales me la pelan, vato Mira, pinche chulito caguengue No eres el primer culero que me saca una pinche pistola y una pinche navaja, güey ¿Ves esta pinche cicatriz, cabrón? Es de una pinche bala, culero Y mira, ve mis pinches pectorales también, güey Ya, hijo, vámonos, hijo Espérese, papá, espérese, cabrón Mira, cabrón No, hijo, vámonos ¿Ves estos pinches pectorales? Yo tengo esta pinche rajada, güey De una pinche navaja también, culero ¿Cómo ves? A ver, truénela, puto ¡Así, puto! ¡Así, puto! ¡Así, puto! ¡Truénela, güey! ¡Mire, puto! ¡Venga, vato! Hijo de la gran puta Estás jugando, hijo de tu pinche madre Vámonos, hijo ¿Sabes qué? No, pérese, jefe ¿Sabes qué, culero? No sabes ni con quién chingados te metiste, güey ¿Qué, puto? ¿Quieres ver quién es el pinche panda, vato? Es que aquí hables Hágase pa' allá, jefe Hágase pa' allá ¡Órale, puto! Ábrete, hijo de tu pinche madre Arda en llamas, puto ¡Hijo, arde, hijo! ¡Ora sí, pinche anciano culero! ¡Deme un pinche besote en la boca! ¡Órale, puto! ¿Eh? ¿Eh? ¿O quiere que le pase lo mismo que a su pinche chavala? ¡Órale, vato! ¡Órale, démelo! ¡No, hijo! Pues, venme, hijo ¿Cómo que un beso, hijo? Oye, hijo Pues, está cabrón, hijo ¡Ándale, puto! ¡Le dejo por lo prendo también, cabrón! ¡Órale, vato! ¡Un pinche besote! ¡A ver! ¡Eh, pinche anciano! ¡Todavía aguantas, vato! ¡Deme un pinche besote con amor, pinche anciano! ¡No, hijo! Pues, ya estuvo, hijo Pues, nunca fui puto yo, hijo Y usted, hijo ¡Ándale, puto! ¡Deme un pinche besote! ¡Con amor, vato! ¡Órale! ¡Órale! ¡Ah, puto! ¡Lárgase, pinche anciano! ¡Órale! ¡No, espérenme! ¡Lárgate, puto! ¡Ora sí, pinche chavala! ¡Para que vea quién es el panda! ¡Deme un pinche besote! ¡Que me sepa quemadito, vato! ¡Órale, puto! ¡Deme un pinche besote! ¡Órale! ¡Rostizado, démelo, puto! ¡Órale! ¡Ah, puto! ¡Que quemadito sabe más rico! ¡Sabe a pollo, vato! ¡Vámonos a chingar su madre de aquí, vato! ¡Para que sepa que con el panda de la trece ¡Le baja de huevos, vato! ¡Órale, a chingar su madre! ¡Vámonos! ¡Vámonos, puto! ¡Si no soy puto! ¡Estoy confundido! ¡Oh, puto! ¡No, hijo! ¡Pues qué chingados fue eso, hijo! ¡Déjame te apago, hijo! ¡Déjame te apago, hijo! ¡Oye, hijo! ¡Pues qué chingados pasó, güey, hijo! ¡Vámonos, hijo! ¡Vámonos! ¡FAST COMEDY!